Música Música Hicorua kahanlaka no, kahiba huaniwewe Wira kukonike chu mi oja kachika Mwosoe la mutia nola, eroma weka hiatama Motakamuchuna kayo lo ola Waabe kukakulela, awampela tokunelela Alpule chokimekela, angona ganso kuma perati Waabe kukakulela, awampela tokulelela Alpule chokimekela, angona ganso kuma perati Y mara kina kwela kabi esena ele Anamuera o mukocha Ya kwela to ikorowa Ikorowa kahanla kano Kahiba hua ni weiwo Huire kipweli netu miyo ya kichitwa Na mele kakuma kawokiro kupoma Kahimu panyama shepele Orera ojela Mota kina mkulata Yolo lono kiba Una kwela to ikorowa Masuyala Anipata amalu mgalua Mota na mchunae mutiana ole Una jai ikorowa saya Hayamuini kekuma Kiri ya mukiwa pama Insalamu insalamu Asoparish na kabinyo dimaka Afro makuwa Iriopila si stutiu Vanuye okela Ndrowe Ina kwela wida Nasimana kwa tene Amuini keyo Amuini keyo Agata di nosti shkondi Besti jota produsoni Anipata di nosti shkondi Si Anipata di nosti shkondi Amuini keyo Anipata di nosti shkondi Anipata di nosti shkondi ¡Suscríbete al canal!